Atención a todo el personal de salud en Nicaragua y alrededores. Eres un profesional comprometido con la atención del paciente en estado crítico y gravemente enfermo. Cardiología, terapia intensiva y el grupo Avento tiene algo especial para ti. Te presentamos nuestro exclusivo curso de ventilación mecánica en Managua, Nicaragua, los días 18 y 19 de noviembre, con la colaboración de los renombrados especialistas Dr. Edel Zamarrón y Dr. Orlando Pérez Miento, ambos expertos en medicina de emergencia y unidades de cuidados críticos. Este curso te ofrece una oportunidad única para interactuar personalmente con expertos internacionales altamente calificados. En este curso explorarás de manera profunda y práctica temas cruciales como la oxigenoterapia, ventilación mecánica no invasiva, cánulas nasales, consideraciones de intubación y ventilación mecánica en condiciones específicas como el asma y el EPO. Nuestro enfoque es enseñarte de manera cómoda y a tu propio ritmo, porque sabemos que el personal de salud como tú necesita una capacitación continua y de alta calidad para enfrentar los desafíos diarios de la práctica clínica. No dejes pasar esta oportunidad única de aprendizaje. Incríbete ahora mismo en nuestro curso de ventilación mecánica y lleva tus habilidades al siguiente nivel. Juntos podemos marcar la diferencia en la atención a nuestros pacientes. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.